¡Ayerena! ¡Lanzas! ¡Ayerena! ¡Lanzas! 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 ¡La primera se la bailan! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanzas! Aceres ser tu compañero, a ser tu profesor Y qué bueno que en este momento te sientas mejor Pero en serio eres el peor Y ahora mismo yo te enseño lo que pasa en el contestador ¿Qué te pasa? Haciéndome solo los puestos Así es que con el que queda siempre en el primer puesto Pero tranquilo, que yo no me molesto Porque hace rato son vecinos, pero ahora soy su maestro Y ahora me para su oído, mejor para el oído Yo no soy soy como ese ruido, yo hago dragos al oído Yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero Porque todo el mundo sabe que represento más como raperos En serio, que yo soy mejor Te cargué tanto que en el grupo me pusieron como apodo el cargador En serio, como lo dice y eso es espectacular Cojía y hasta cargaba tu celular Pero cargaba contigo en las batallas Te cargaba contigo un nivel de nata y te va a talla Cargaba contigo hasta siempre Tanto que hasta en la primera ronda de la nacional de producirse la muerte Al final de este nuevo vocabulario Y considerarse con gestos de presto para hacer lo necesario Te explicaré a ti y lo contrario Él me cargó, pero me pregunta ¿Quién se cagó en el escenario? En la primera, son rimas que lastiman y se imaginan en la acera Es más, estaba tan asustado que el idiota pensó que era Duncan Y se fue a hacer al lado del jugado Que tenía tanto miedo a este niño Que yo le dije tranquilo, browser Clávala con cariño Explícalo, hazlo de sencillo El problema con estos tontos que son lámparas pero no son un bombillo No tiene luminosidad Es el problema cuando entro con versatilidad Ya tú ves mi habilidad Recuerda que la cobra ataca Pero aquí se ve todas sus realidades Así de suave te la clavo Recuerda que este idiota hace gestos pero nunca hace placa Hablo de la placa que te destaca O se destaca Porque la cobra cuando muere nunca ataca Se mueve mucho, tan solo se desliza Y yo te acabo y me cago en la ruta Con sitio en sí lo que siempre sincroniza Quiero saber quién es el que lo repite en la repita Mi beso te afecto hasta teme tu cariño Hermano te acabo con sicilo Dices que me carga a mí Pero ya te acargué, sabes más kilos Y los derrimas que lastiman y dominan Cada vez que lo contengo siempre es la improvisación Hermano se descrearon que daré una elección Jurgás de papel por necesidad, pierdes por obligación Es así de suave que la clavo Es tan claro que en el ritmo yo yo Siempre que acabo y se acabo Tan solo son clavos, cada vez que tiro rimas En la cima tan solo te dejo el paco Pa' cogerlo de mollo Pilla, este no brilla Tan solo es un niño que necesita manecilla No es como un reloj encima del evento Mueve mucho las manos, pero al final Siempre se pierde el tiempo Así de suave hermano, te la clavo con estilo Este discón puro Mi amigo, porque te juro que te ayudo Pero consigo, porque la victoria Siempre va conmigo, la verdad Tal vez quieran Si quieres seguir Es que no lo veas necesario en este día Es más, acabará esta agonía No necesito un enemistrante Para amasar, te conviene ¡Y ECO! 3, 2, 1, ¡Hasta! Hace rato cargamos la bandera Es cierto que después nos fuimos de Ibagué Hacia la frontera Pero tú solo siempre me muestras los dedos Tú tienes miedo y no huevos Te salgo a más de cualquiera Ya ves, estas estructuras son muy básicas Y te digo, mi brother No regan ni a mis codigos Creyendo que sueltas siempre estructuras mágicas Y necesariamente tengo que brindar con un bocino Lo brillo como una vela Dijo yo en mi manera Porque sabes que eso siempre No puede hacer cualquiera Como te lo dije Te cargué hace rato Y tú demostraste Que no fue el novato Por eso es que te lo digo Y te lo creo Porque sobre el beat En el beat Siempre quedo en tu pateo En esto hasta yo me lo creo Que yo vio que me cagué Esperemos a que suban los videos La primera cena a bailar La primera cena a bailar La primera cena a bailar 3, 2, 1 Let's go Tú sabes como lo digo Mi brother por eso Ven mi gasta aquí te dispara La competencia Cara de perro Pero te ruego la cara Como lo dice mi brother Me voy a convertir en el mejor Digo que Que ironía Que sea un gato novato Y hoy en día no caes de pie No, no caigo de pie Pero ni siquiera me pasa Ese micrófono Que no era necesario Decir yo también Que se que la clara En la nota Cuando cada va Que se tira El ritmo no es necesario Es que yo va En la nota tan solo Es muy nervioso Es que no es nervioso Porque jugo con necesidad Pero en la boca Se le ve lo mentiroso Se le ve lo mentiroso Hay que el ritmo tan hermoso Tú no lo decías Porque tenía ganas De hacer esto Codicioso Pero la verdad En este rimo Sabes que te agarras Porque eres el gato Porque eres el gato Y no eres capaz De mostrar las garras No muestro las ganas Así haces tú Cada vez que lo pongo En marketing Yo no muestro las garras Y tú no ganas Tanto el gato golferín Ese es cuando pongo el pinto Es tensión Solo la pena Recuerde que en el gato El formato Siempre se llena de arena Se llena de arena Pero la verdad Es algo que sí son rojas Se llena de arena Mi nena Tú la pena Y luego la mojas Qué mal mi brother Porque la verdad No sé lo que digo El gato Pero soy como raza Angora Y ven lo que dice Este niño Yo soy un gato En el formato Porque yo recuerdo Solo ni siquiera Necesito del cariño Niño Es tan sencillo Cada vez que te lo pongo En el plato Recuerda que voy para Argentina Con las rimas muy buenas Por eso soy gato ¡Ahhh! Y luego grites Cada vez que vienes En el organización Pienes que eres muy bueno Pero todo gato Tiene su razón Pero tú sabes Que yo tengo Toda la convicción De que es mucho Por ser gato Adivinen Que le pasó a Tommy ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cada vez que quieras Demaceros Este señor De que baja Piensa que me gana Cuando ni siquiera Tiene todo el estilo Muy bueno Que estés loca Oca Sabes que el suero Te equivocas El problema Con esta loca Loca El signo Y loca Listo El perro Viene con su troja ¡Tiempo! ¡Pasa browser! Fuerte aplauso Para Pinzón ¡Pasa browser!